¡Muy bien toco jardín, señores! ¡Recibamos un fuerte aplauso! ¡Muy bien toco! ¡Muy bien toco jardín, señores! 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 ¡Suscríbete! 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 Mamá misma, de campana, mamá misma, de campana, único, que es bailar chato. A ver, el único que se puede pasar a bailar. A ver, el único que se puede pasar a bailar, por favor, que la bonita de la tierra. El único que puede empezar a bailar con esta, con su marcha, a posición cultural, para el sentimiento pajantino, aprovechen, señores, a bailar. A ver, esos aplausos, esos aplausos, señores, pues acá con su marcha, a posición cultural, sentimiento pajantino, y la población y gracia, para bailar juntamente con ellos. Y bailamos todos. Muchas gracias por su participación, nuestros hermanos del sentimiento pajantino. A ver, por favor, hay que entrar a bailar, todas las comparsas, hay que ir a bailar. A ver, por favor, todas las comparsas, hay que ir a bailar. Y bailar, por favor, todas las comparsas, hay que ir a bailar. Y bailar, por favor, todas las comparsas, hay que ir a bailar. Y bailar, por favor, todas las comparsas, hay que ir a bailar. Y bailar, por favor, todas las comparsas, hay que ir a bailar. Y bailar, por favor, todas las comparsas, hay que ir a bailar. Y bailar, por favor, todas las comparsas, hay que ir a bailar. Y bailar, por favor, todas las comparsas, hay que ir a bailar. Y bailar, por favor, todas las comparsas, hay que ir a bailar. Y una sola feta, y yo soy un ratito, y una sola feta. Y yo no sé más allá, otro corazón, y yo no sé más allá, otro corazón. Y yo soy un ratito, y una sola feta. Y yo soy un ratito, y una sola feta. Y yo soy un ratito, y yo soy un ratito. Y yo soy un ratito, y yo soy un ratito. Y yo soy un ratito, y yo soy un ratito. Y yo soy un ratito, y yo soy un ratito. Y yo soy un ratito, y yo soy un ratito. Y yo soy un ratito. Y yo soy un ratito, y yo soy un ratito. Y yo soy un ratito, y yo soy un ratito. Y yo soy un ratito. Y yo soy un ratito, y yo soy un ratito. Y yo soy un ratito, y yo soy un ratito. Y yo soy un ratito, y yo soy un ratito. Y yo soy un ratito, y yo soy un ratito. Gracias por ver el video.